Saludándolos desde San Francisco y en este día en especial por la visita de Amlomanía Todo San Francisco se volcó, todo San Francisco está de fiesta Lo han dejado de salir a la calle en cuanto supieron, me andan buscando por todas las calles Nomás que no me hayan... Protestas por donde quieran Ando enmascarado Solamente saludarlos a todos, sobre todo a ti, Grillo Y como pedimos vamos a grabar un poquito, principalmente con las impresiones de Amlomanía aquí en San Francisco Estamos fascinados señorita, véngase para acá, deje allá y véngase para acá Acá hay mucho material para recorrer, aquí hay mucha labor de campo Me tengo que sacrificar, ir a San Pedro a subirme en ferry yo solo Aquí ando en San Francisco, pudiera que andar haciendo labor de campo con nosotros ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención ahorita de San Francisco? Aparte de ser una ciudad grande, que conozco varias ciudades grandes La arquitectura Y que están bien cuidados los edificios Que al pesar de ser una ciudad grande, no hay cola para entrar a ciertos lugares Llegamos al ferry, entramos, nos subimos, se arrancó el ferry Llegamos allá, entramos, salimos y subimos al ferry de regreso Prácticamente muy organizados Ellos fueron a la Alcatraz, a la prisión, ex prisión de alta seguridad ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo fue la experiencia? Pues vengo algo aguitado, porque iba con las intenciones de darle una estadía a mi señora Ahí, ¿verdad? Uno en uno de las celdas Dicen que la comida es muy buena ¿Verdad? Que los atienden muy bien Que no necesitan salir de la isla No tiene remedio Pero, ¿cómo se llama? Debido a la cuarentena me dijeron No señor, llévese a su esposa No, no sé creer Experiencia bonita No teníamos idea que los indios americanos estuvieron ahí Parte de la historia Este, y que los quitaron Los sacaron de ahí prácticamente Eso fue algo nuevo para mí, ¿verdad? Vamos a decir Alcatraz la conocemos como la prisión de muchos criminales Como Al Capón y otros dos, tres ¿Verdad? Que de ahí, señorita, se me va en la mente Pero, ¿cómo se llama? Los indios americanos lo llamaban la tierra de todos los indios americanos Vamos a decirlo así Sí Recordemos que en este Alcatraz Para los que quieran un poquito A los que les gusta la música Al que quieran recordar un poquito Fueron de grabar los tigres del norte Uno de los videos también Y de la película de rap De Sean Connery Aparte de otros, otras cosas más Pero, solo para mencionar algo Así que, bueno Vamos a subir ahorita Fíjense rico que está ahí Para que Ablobanía pueda hacer otras tomas también Y, pues, pueda llevarse el mejor recuerdo Además de que vamos a ir también al lado de la playa Este, donde van a ver unos barrancos también muy impresionantes Así que, grillo Esperemos lo disfrutes Lo disfrute quien lo pueda ver Así es Y, hasta la vista ¡Corte!